Hola amigos, en esta ocasión les traigo la revisión de una película de título Nomocop. Llegado a los años 90 tenemos esta singular película, que quedaría en la historia del cine de buena o de mala manera. La trama de la película trata de un dúo de agentes policiales. Desde el principio de los tiempos, el hombre ha buscado en el cielo el misterio de la vida en otros mundos. Hoy, en 1992, el detective Casey Gallagher va a descubrir que estamos buscando en la dirección equivocada. Por encima y debajo de la tierra, dos seres muy diferentes van a unir sus fuerzas en una misión. Casey Gallagher, un policía inexperto de Los Ángeles. Quiere recuperar el prestigio perdido tras dejar escapar a un sangriento criminal en una encerrona inesperada. Norm, un joven gnomo aventurero de varios cientos de años, quiere recuperar el diamante de la vida. Necesario para que los de su comunidad puedan sobrevivir. Unidos por el destino, pero separados por altura. Casey y Norm van a formar la pareja más inusual de la historia de la investigación. Se podría decir que es una aventura policial dimensional. Entre el mundo real y de los elfosonomos. Creo una mala combinación para empezar los 90. Bueno espero les haya gustado y no olviden en suscribirse hasta pronto.